y lo que acabamos de ver y para quienes están en el podcast acaban de escuchar es justamente el tráiler de la película documental se fue a volver que trata justamente de ocho ejemplos del exilio ecuatoriano producto de la guerra judicial implementada en el gobierno del expresidente moreno y que se ha sostenido hasta la fecha y pueden verla aquí les copiamos justamente la dirección y el link en el que pueden entrar para ver la película documental se fue a volver además donde uno de sus protagonistas es justamente nuestro invitado este primer programa rafael correa y para entrar justamente a este último bloque de este programa yo quiero recordar rafael uno de los episodios cuando conversaba con los chicos o conversamos en casa con una guitarra hablando la política solemos acordarnos de ciertas anécdotas y ciertos momentos muchísimos muy alegres y de mucho amor que tuvimos en estos diez años de la revolución ciudadana en el que hacer de lo político y de lo público y también de momentos dolorosos yo me acuerdo de uno de esos después de una campaña que se promovió en el ecuador hacia el mundo por el yasuní pues no tuvimos otra alternativa que dejar esa campaña a un lado lo digo porque fue justamente uno de los momentos posiblemente más duros porque era un hecho al que nosotros le habíamos apostado muchísimo el dejar crudo bajo tierra y que eso sea una responsabilidad del mundo hacia nuestros países no pero de qué hecho y cuál es ese episodio que yo recuerdo tú nos convocaste yo era presidenta de la asamblea nacional nos convocaste justamente a carondelet para hacer el anuncio sobre el yasuní y yo llegué a carondelet iba a subir al salón donde se daba la rueda de prensa solicité el ascensor y cuando se abrió la puerta del ascensor estabas tú solo cuando entré al ascensor tus ojos estaban llenos de lágrimas y los míos también se abrió la puerta del ascensor salimos y fuimos justamente al salón amarillo a dar el anuncio del yasuní este es uno de los episodios que me acuerdo y que siempre lo tengo presente sobre todo por lo que hablamos hace un momento en esta suerte de ciertos organismos y organizaciones secuestradas por el capital extranjero que lo único que les interesa es justamente sostener nuestros recursos bajo tierra pero no para el beneficio de nuestros pueblos sino para los propios beneficios de las transnacionales a las que representan y en ese sentido esa fue una apuesta real que nosotros lo hicimos convencidos justamente lo que habíamos hecho la primera constitución del mundo garantiza de los derechos de la naturaleza muchísimos programas de recuperación de fuentes hídricas de recuperación de páramos reforestación es decir no ha habido gobierno del exterior del ecuador que ha apostado tanto por la recuperación y el sostenimiento de nuestra casa común pero siempre me acuerdo de ese episodio sí gobernar es decidir y algunas veces no se entiende lo dudo o dura que son algunas decisiones y la política a veces es muy ingrata muy injusta porque perdimos seis años en la iniciativa de acción y con toda la buena fe del mundo la promocionamos como de esta parte fue mi iniciativa dicen que de alberto costa no es verdad yo te puedo decir la reunión de petroecuador donde alberto no quería que se explote yo dije mira entonces propongamos esto no por una serie de conceptos económicos ambientales jurídicos nosotros tenemos el derecho de sacar el petróleo si tú tienes el derecho para realizar una acción y alguien que no quiere que la realice debe ser compensado si tú tienes el derecho de fumar y yo no quiero que fumes yo te tengo que compensar si yo tengo el derecho de que no fumes y tú quieres fumar tú me tienes que compensar a mí además pues kioto por ejemplo te compensa la no deforestación perfectamente al análogo a compensar la no extracción del petróleo y lo que hay que compensar es lo que se llama emisiones netas evitadas el bosque en pie descontamina bueno el no sacar el petróleo evita contaminación usted tiene perfecta lógica económica ambiental jurídica pero el mundo no lo entendió nos acusaron hasta de chantaje seis años en todos mis cursos lo primero que decía iniciativa de acción y si se tenían que reunir cuatro mil millones de dólares creo que el valor actual era ocho mil millones el mayor contribuyente de ecuador financieramente lo que más nos convenía era proteger ese petróleo ya creo que se rieron 60 millones con condicionamiento la caridad y haces esto y te mandamos supervisores porque ustedes son ladrones o sea conteniéndose uno las ganas de decirle lo que merecía esa gente todo caso tuvimos que abandonar la iniciativa y nos cayeron los grupos ecológicos que los más absurdos las más grandes tonterías que nunca quisimos el yasunite y todo fue una trampa para que maximizar el valor del petróleo y te sacan unas teorías y escritos pero que no resisten la menor lógica y como te decía la política muy ingrata no y muy injusta porque los ecosistemas no conocen fronteras y de los 90 del otro lado de esa línea imaginaria llamada frontera ecuador perú sigue el yasunite y desde los 90 está explotando petróleo pero en el yasunite y nadie dice nada porque nunca se le ocurrió hacer una constitución verde tratar de proteger a cera transparentar ya transparentar tremendamente y lo dijimos y lo cumplimos vamos a extraer ese petróleo con la el mayor cuidado ambiental posible y lo hicimos no sólo eso tan ética ético fue nuestro comportamiento que esto fue en el 2013 me parece 2014 todas las actividades y van a durar como tres cuatro años es decir la primera gota de petróleo el primer dólar por el yasunite te lo iba a ver el próximo gobierno estamos trabajando para el país no para nuestro gobierno pero son de las grandes injusticias y no es no fue la primera no es la última una de las más graves sí pero hay que prepararse para eso no pero la política puede ser muy gratis tú eres testigo de lo dura que fue esa durísima que fue esa decisión no hay por eso es una de las cosas que más recuerdo además porque a veces el ejercicio de lo político hacia afuera creen que o te deshumaniza no creen que eres de hierro de piedra que eres fuerte que no sientes y esos son los hechos que más nos duele porque no dejamos de ser los seres absolutamente pasionales y nunca blanco y negro tiene que ver en la justicia y el balance final pero algunas veces el costo inmenso por supuesto que tomar decisión y esa es parte de esa gran escuela que aprendimos también la nueva generación de la revolución ciudadana rafael y yo te voy a mostrar algo que quiero que me digas que sientes cuando lo ves que es una de las cosas que atesoro sí y la atesoro porque realmente creo que fue un hecho doloroso y está recogido justamente parte de esto en la película de se fue a volver y créeme que no solamente a mí sino a mucha gente que hemos visto la película nada las partes que más nos aprieta el pecho es justamente esta no y yo creo que por el contexto que está para quienes están escuchando en el podcast pues acabo de sacar una corbata de una bolsa muy especial y quiero decirte rafael que sientes cuando ves esta corbata que no sé si lo volvería a hacer en todo caso que esa es la corbata que tenía el 30 ese 2010 cuando entró ese cuartel militar policial en quito creyendo que era una una huelga policial por desinformación por la manipulación de los medios y era toda una conspiración no entonces no me dejan ni hablar nos insultan los policías sublevados muy violentos y yo me desabrocho la corbata y le digo mátenme si quieren mátenme si tienen valor esa es la corbata imagínense ese ese valor no sé si lo volvería a hacer o si podría hacerlo nuevamente yo creo y conociéndote conociéndonos pues que siempre se vuelve a tomar los riesgos en este momento la adrenalina mira y para para terminar en rafael nuevamente agradeciéndote esto y trayendo a colación muchos de estos hechos quiero que nos cuentes y que cuentes sobre todo a las nuevas generaciones no tenemos muchos jóvenes que se formaron ya o crecieron más bien dicho en un país y en una américa latina en otras condiciones no ahora una de las dificultades que tenemos es justamente cómo llegar a la memoria de quienes no lo vivieron pero que ahora están tratando de recoger por la versión de sus padres de sus abuelos de quienes están digamos en una edad más avanzada todo lo que pasamos no de una debacle de la patria de la desesperanza a la esperanza de la revolución ciudadana y otra vez a esta caída el precipicio volvemos a renacer y decimos nos fuimos a volver pero además volvemos y estamos apostando a volver a ser patria cuál es tu sueño cuál es el sueño de rafael correa el que se pueda decir en cámara es ver mi país fuera de su desarrollo ya no me va a alcanzar la vida para que yo toda mi vida estudio desarrollo soy experto en eso y sé que los procesos más rápidos sin democracia como singapur taiwán corea del sur demoran 25 30 años nosotros vemos esa senda del desarrollo pero todavía nos tomaba 20 30 años con la debacle que vivimos hace cinco o seis años nos han retrasado 20 ya no lo veré en vida pero al menos retomar ese camino y saber que algún rato superaremos 200 años de su desarrollo de pobreza desigualdad entonces ese es mi proyecto vital y yo creo que debe ser la obsesión de todo político latinoamericano de buena fe de recta intención no es ganar las espacios las alcaldías los petitos en asamblea es por fin superar el subdesarrollo algunos no le gusta esta palabra no es el desarrollista que el capitalismo bueno alcanzar el buen vivir si quieren ustedes no pero es que algunos dicen nosotros vivimos bien eso es más cercano a la inconsciencia no es una virtud para mí no es lo más cercano a la inconsciencia porque con los niveles de desigualdad que tiene américa latina la pobreza generalizada los niveles de violencia no podemos decir que tenemos buen vivir entonces esa es la obsesión de todo político latinoamericano superar definitivamente el subdesarrollo o alcanzar el buen vivir como quieran llamar 200 años ya son suficientes y justamente desde eso apostamos en este instituto para la democracia el hoy al faro ideal y como saben hicimos público ya la malla de los cursos de este año 2023 y les invitamos a que todas y todos estén muy pendientes de esto a través de nuestra web porque vamos a tener cuatro cursos que nos convocan justamente a profundizar este tipo de debates pero sobre todo traer las políticas exitosas que no han sido sistematizadas de nuestro propio ejercicio de la política para que sean los nuevos cuadros políticos de la región quienes sepan que siempre es posible cambiar las cosas y que siempre hay alternativas además escribir un poco más si es el segundo libro que tengo planificado el sistema latinoamericano muy bien bueno ahí no la integración del nuevo sistema interamericano pero también proponiendo muchas las políticas que definitivamente fueron exitosas y además que eso permite democratizar ese conocimiento y esa experiencia vivida por eso es que apostamos también a que las publicaciones de los libros que recogen los cursos pues puedan llegar a la mayor cantidad de gente ya tenemos dos libros mujeres poder y política en américa latina economía como ideología disfrazada de ciencia insisto pueden bajarla de manera gratuita en nuestra web ahora estamos ya prestos a la publicación de libros sobre comunicación cómo romper esta lógica mediática corporativista y cómo también marcar nuevos hitos dentro de la comunicación y también sobre geopolítica pero este año vamos a empezar con uno que ahora nos da mucha más esperanza que es justamente sobre gobiernos locales el curso abajo y a la izquierda expresiones de gobiernos nacionales y locales durante la nueva ciclo progresista el segundo curso va a ser cultura contra el fascismo en américa latina que además la vamos a trabajar de la mano con casa de las américas y con la secretaría de cultura mexicana casa de las américas de cuba y la secretaría de cultura mexicana justamente para convocar el pensamiento de qué es lo que está pasando ahora frente a estas nuevas corrientes y expresiones en américa latina el tercer curso que es la salud como un derecho no como una mercancía pues esto nos deja muchas lecciones post pandemia para ser recuperadas también y el último curso que es sobre seguridad ciudadana hacia una visión integral y humana que además te va a dar mucho gusto porque esto lo estamos trabajando con gustavo yalc quien fue justamente no solamente tu ministro uno de los ministros que arrancó el cambio institucional dentro de la lógica de seguridad apegada muchísimo al bienestar y sobre todo los derechos humanos sino que además fue presidente de la judicatura en el ecuador así que esa es la malla inicial de cursos que vamos a promover este 2023 el cual les invitamos a todas y todos a participar además porque rafael correa es el presidente honorario de este instituto que ha logrado tejer ya rafael una red de más de 70 organizaciones políticas y sociales de américa del sur y de américa central y tenemos más de tres mil estudiantes no es tuyo a mí no me gusta apropiarme el oro ajeno yo solo estoy ahí medio es colectivo es colectivo pero que trabaja de noche por aquí eres tú y muy exitosamente y te felicito no gracias y te felicito por los cursos algunos son muy pertinentes uno de los mayores problemas cuyo botella para el desarrollo en el caso ecuatoriano pero es para toda américa latina es la debilidad de los gobiernos locales y eso no se entendía muchas veces porque muchas cosas son responsabilidades de los gobiernos locales pero tienen la capacidad para hacerlo procesamiento de desechos reciclar entonces servicios básicos y esa debilidad pues realmente era un cuello de botella como le he dicho para el buen vivir pero además bueno quienes venimos de las primeras experiencias locales sabemos que también eso constituye una parte importante para renacer y hoy en el ecuador además desde abajo y hacia la izquierda desde lo local renace también esta patria así que el otro importante que dice en el último curso seguridad como desarrollo humano la seguridad no de las pistolas la policía existen las contradicciones que existen en américa latina extremadamente ricos extremadamente pobres la desigualdad las contradicciones intolerables el cual está quebrado pero los bancos acaban de romper récord en utilidades con una economía quebrada el banco del presidente de república de romper récord histórico en utilidades o sea no tienen sangre en la cara no le da vergüenza eso son insultos a la dignidad humana son balas cotidianas contra la dignidad humana mientras existe esa contradicción esa grande desigualdad no tendremos seguridad la seguridad es fundamentalmente desarrollo humano así es y derechos humanos que hay que siempre reivindicarlos así que bueno atentas y atentos rafael gracias gracias por este espacio gracias por esta conversa todo nuestro respeto nuestro cariño nuestro agradecimiento y sobre todo el reconocimiento a tu lucha desde el exilio es increíble quienes piensan que sacándonos del exilio pues esto se detiene como tú has dicho siempre esto semilla y mientras mantengamos esa semilla y nuestra militancia desde donde sea porque cualquier lugar es válido para militar en lo que uno cree pues queremos agradecerte por ser esa escuela para las nuevas generaciones gracias que puedo aportar en algo en buena hora pero como tú bien dices quisieron enterrarnos en entender que somos semilla en todo caso el daño es enorme en descargo mío yo te he dicho mi responsabilidad no escribir créeme que si no hubiese tenido que defenderme cinco años todos los días levantándome que el nuevo juicio me han puesto me pusieron cerca de 50 juicios penales abogados notarios traducciones trabajar para pagar todo eso ya habría acabado unos cinco libros pero así en la lucha si molesta porque algunas batallas son inútiles no van a vencer nunca no va a prevalecer la verdad la tenemos nosotros la razón tenemos nosotros la convicción la tenemos nosotros y el pueblo lo tenemos nosotros no es en serio no es cuestión de tiempo pero el odio los fanatiza los los ciega y lo que hacen es destruir al país hacernos mucho daño y destruirse ellos también ojalá algún día américa latina aprenda a juntar en energía sólo para sacar adelante nuestro país muchas gracias por esta entrevista un beso abrazo a todos contra la política del odio siempre la palabra de la esperanza soy gabriela rio adeneira y en este primer programa con rafael correa porque lo personal es político así que un abrazo a todas y todos ustedes les invitamos a una próxima misión y estar pendiente de nuestras redes y y y y y